Luego de un enfrentamiento a balazos, la policía ministerial logró la detención de Juan Diego Núñez Vargas, alias El Gordo, El Áptemes, El Viejo, relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Los hechos ocurrieron en la SM254, M30 y 4, L01 Casa Número 31 de la calle Coral, esquina calle Malaquita, en el fraccionamiento La Joya, en el municipio de Benito Juárez, predio en el que se vendía droga. En el lugar murió una mujer armada que trató de evitar la detención de El Áptemes. De acuerdo con las primeras investigaciones, El Áptemes es el jefe de sicarios que el pasado 16 de febrero atacaron a varias personas en el bar Lacaque, donde 5 personas murieron y 5 más resultaron lesionadas. La misma célula delictiva está relacionada con un homicidio en la región 236, uno más en el cine de una plaza comercial y al menos 5 homicidios más en distintos puntos de la ciudad. Este jueves, la policía ministerial de Quintana Roo le seguía los pasos muy de cerca y al verse rodeado por los policías, él y su acompañante optaron por disparar. Desde la noche de este miércoles se le investigaba, luego de que una familia fue víctima colateral de la ejecución de un narcodistribuidor en la región 75.